Juanito Juanito preguntaba con deseos de saber Las cosas que a sus años no podía comprender Porque no tengo grande como tiene papá Un automóvil que ande fácil de manejar Juanito tu pregunta no podemos contestar Y si la contestamos en las mismas quedarás Yo quiero que me digan cuándo me va a crecer Así como le crece la barba a don Fidel Juanito, Juanito, no más No más ¿Por qué? Se lo está enseñando Gustavito Juanito preguntaba con deseos de saber Las cosas que a sus años no podía comprender ¿Por qué es tan chiquitito? ¿Por qué no se me ve? Ese lunar que tengo en la junta del pie Pero Juanito tu pregunta no podemos contestar Y si la contestamos en las mismas quedarás Porque dice mamita de noche a mi papá No luches más mijito Y córrete pa' allá Pobre Juanito preguntón Encuentra siempre un vacilón Pues nadie quiere dar contestación Pobre Juanito preguntón Pobre Juanito preguntón Siempre curioso y juguetón Solo los años te darán contestación ¿Por qué?